José Polo, ¿qué le deja a esta fecha? La pelea sigue estando ahí, ¿no? Por la posibilidad de llegar a un puto alejado en primer lugar, pero ir a esos play-offs, ¿no? Sí, la verdad que primero hay que felicitar el buen... A pesar de que no nos guste, felicitar la buena campaña que está haciendo Comerciantes Unidos, ¿no? La verdad que es un campañón, son merecidos punteros, y nosotros, bueno, estamos haciendo lo posible por estar ahí, incomodándoles y acercarnos a ellos. El objetivo sigue siendo llegar a primera división. Yo estoy contento con el funcionamiento y con la campaña que venimos haciendo también nosotros. Pero parece ser que ante la gran campaña de Comerciantes Unidos, todo el resto estamos mal y no creo que sea tan así, ¿no? Pero me quiero ratificar en felicitar a Carlos, con su equipo de trabajo y a todos los jugadores de Comerciantes por la gran campaña que están haciendo. Ya reforzó el equipo con Leonard Pajoy y también con Jan Desa. ¿Qué le podrían aportar a ambos jugadores? Sí, además Raúl, Tito también. Que son jugadores de experiencia, que han estado en primera división, que se están acoplando al equipo de manera positiva. Yo estoy contento con la incorporación de los tres. ¿Qué es lo que le más le gustó de su partido el día ayer, Profe Cominges? Bueno, que no es fácil ir a jugar a Puno y hacer que el otro equipo, el local, termine pidiendo tiempo, termine nosotros, gran parte fuimos nosotros los que intentamos dominar el juego. A mí personalmente me gusta eso del equipo, que tanto del local como de visita intenta siempre ser el... No especula nada, intenta siempre ser el que va en busca de ganar el partido. Profe, perdón que lo meta al tema selección. Usted es hombre de fútbol, ha jugado en selección, ha sido delantero. Bueno, ya se acercan las eliminatorias y Gianluca Lapaula ha sido operado. Aparece la figura de Pablo Guerrero, que hizo gol, y después Alex Valera, que es un delantero que siempre está en el radar. Y creo que de ahí ya no hay más opciones, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Sí, lamentablemente es algo que viene pasando hace tiempo, ¿no? En los equipos nacionales, delanteros, centros delanteros nacionales, no hay muchos. Incluso ahora como entrenador, uno intenta escoger o ver en esa posición y es difícil, pero bueno, como siempre hemos hablado, seguramente eso tiene que ser trabajo de las divisiones menores y poco a poco ir fortaleciendo ese tipo de situaciones. Ahora, creo que tanto los dos nombrados, ante la lesión de la Padula, tanto Paolo, Caramba, no sé quién puede dudar de la capacidad que tiene. Y además de Valera, que semana a semana lo veo cada vez mejor. Yo creo que en vez de ver la parte negativa, que no hay muchos, nos toca en este caso apoyar los que están y creo que tenemos unas muy buenas opciones ahí, ¿no? Está vigente Paolo, por lo que hizo ayer, él está buscando dónde sentirse cómodo, no le fue bien en Racing, pero llegó a Ecuador, el Edebú, y parece que ahí sí entró del arranque con el gol, ¿no? Alguien que a los 39 años, cosa que yo aplaudo y envidio porque no pude hacerlo, todavía puede jugar ese nivel, por supuesto que está vigente, ¿no? Y en cuanto al tema, también una situación que se da en el fútbol peruano, en la Liga 1, el tema de los técnicos peruanos, ¿no? Prácticamente relegados, ¿no? El técnico extranjero sale de un equipo y trae a otro extranjero. Al técnico peruano prácticamente dos fechas, tres fechas y adiós, ¿no? Eso es lamentable, eso es lamentable, pero esa mejor respuesta seguramente lo deben dar los que eligen, ¿no? Estaría bueno, ya habrá un debate y se profundice más sobre el tema, pero sí, a mí me gustaría saber los que eligen qué criterios utilizan para ver qué podemos hacer mejor los técnicos peruanos y estar más en el radar. No creo que exista otra parte o otro país donde el porcentaje de entrenadores nacionales sea tan poco, ¿no? Yo creo que hay que profundizar para ver cómo es que se pueden sacar mejores conclusiones, ¿no? Porque en la pregunta anterior hablábamos de que faltan nueve nacionales. Yo considero que el técnico tiene que conocer a los jugadores no solamente cómo juegan, sino cómo piensan, cómo viven. ¿Y quién va a conocer mejor a un centro delantero nacional? De que alguien que ha vivido las mismas situaciones en el mismo país, con el mismo clima, con la misma comida. Es hasta lógico. Por eso lo utilizan todos los... Yo no veo en ninguna otra parte del mundo que no hayan tantos técnicos del mismo país. Pero es hasta lógico que se deberían tener. Porque son seres humanos los jugadores de fútbol, seres humanos con costumbres, con vidas que vienen teniendo desde antes. Y lógico, los peruanos tenemos una manera particular de vivir. Seguramente que hay técnicos extranjeros mejores que nosotros, pero no se está tomando en cuenta el lado humano del conocimiento hacia el jugador. Acá ustedes son testigos. Han venido técnicos de mucho nivel y muy buenos, que nadie pone en duda. Pero claro, acá comes distinto, vives distinto, la afición es distinta, las canchas, el tipo de campeonato, la manera de pensar de la gente. Somos distintas sociedades. Creo que es un tema a profundizar y no solamente se trata de nacionales o extranjeros. Y no hacer el debate tan chico. Se debe sentar en la mesa y yo no... Escuchar bien a los directivos por qué es que eligen así. Habría que escucharlos también y sacar conclusiones. Una última de mi parte. ¿Cómo vislumbra el arranque de las eliminatorias? Falta muy poco. Se empieza con Paraguay de visita, luego Brasil. ¿Cómo ve el equipo de Juan Reynoso usted? Por eso siento que hay un equipo que ya está afianzado, con jugadores que ya vienen jugando seguido, que ya han ido a un mundial, que se conocen, que han agarrado un prestigio bueno y positivo. Eso más ya el conocimiento que viene teniendo Juan en estos meses, yo no dudo en que va a ser un buen comienzo de eliminatoria.